¿Sabes cómo se emplean los mini implantes de ortodoncia? ¿Quiénes pueden utilizar mini implantes? ¿Para qué sirven y cómo se colocan? El día de hoy tenemos este interesante tema que es muy actual y bueno, quiero que te quedes conmigo porque te voy a explicar los aspectos más importantes en breve tiempo. Mini implantes para ortodoncia, que en realidad son otra forma de anclaje. En esta imagen podemos nosotros ver un paciente al cual tenía sobremordida horizontal, es decir, los dientes de arriba muy salidos y el paciente requería de extracciones de primeros premolares para poder corregir su problema. El paciente ya llegó con extracción de un segundo premolar de un lado y del otro lado tenía una corona, un endoposte y una endodoncia en un segundo premolar, pues me comentó, doctor, me va a quitar la corona, el diente de porcelana mejor en lugar de quitarme un diente virgen, un diente sano y yo ya perdí el segundo premolar del otro lado. Entonces, para resolver mi problema de sobremordida voy a perder también los primeros premolares. Entonces, bueno, en este aspecto opté hace aproximadamente unos 16 años por colocarle mini implantes, tanto del lado izquierdo y del lado derecho, para aumentar el anclaje. Una forma de aumentar el anclaje y conseguir un anclaje absoluto es la colocación de mini implantes de ortodoncia, ya que estos no tienen un efecto sobre la parte donde se sostiene la liga, la cadena o donde estoy retrayendo los dientes de adelante cuando se sostienen del implante, porque el implante va directo al hueso. Y existían hasta hace poco tiempo solamente otras formas de anclaje, como por ejemplo el anclaje relativo, el anclaje máximo, que lo máximo que se podía lograr era con estos aditamentos, estos aparatos que la gente realmente se fastidia de usar, que son los famosos frenos de caballo, que así le llaman ustedes, pero que en realidad se llaman headgear o arcos extraorales. Y aquí el problema está en que queremos retraer al máximo ese primer premolar para que se ocupe el espacio de lo que son los segundos premolares. Y sí, efectivamente, hacerle de una vez el favor al paciente y quitarle ese diente que ya tenía endodoncia, endoposte, corona, estaba multitratado y entonces dejarle dientes vírgenes, dientes naturales al paciente. En la parte de abajo, bueno, en las fotografías podemos ver que también se le puso un anclaje en el paladar. En el centro podemos ver ese mini implante en el centro del paladar. Y a mí, por ejemplo, en ciertas ocasiones me gusta además colocarle un, digamos, una cobertura, un protector para que esa cabecita de implante no vaya a invaginarse, a meterse en la encía, que vaya a producir una inflamación, una irritación. Entonces se le pone esa cobertura. Aquí podemos ver del lado derecho, de su mano derecha, en la pantalla, en la parte de abajo, las dos fotos, una con, digamos, este sombrerito y otra sin el sombrerito, ¿verdad? Entonces es el mismo paciente y cómo se fue retrayendo para que el paciente pudiéramos llevar poco a poco esos primeros premolares hacia el espacio de los segundos. Los implantes generalmente, ustedes los piensan como si fueran un implante para sustituir dientes, pero en ortodoncia los implantes no se utilizan para sustituir dientes, sino para anclarnos. Y son un anclaje temporal que al final de cuentas se va a quitar. No como los implantes dentales que el objetivo es que permanezca el mayor tiempo posible en boca para sustituir un diente que falta. Y acá lo que hacemos es utilizar el anclaje y lo colocamos fuera de los procesos alveolares para poder tener espacio y poder manipular. Fue, pues, este señor, Invar Branemar, en 1952, que descubrió que el titanio, cuando estaba trabajando sobre los huesos de conejos, se implantaba, digamos, se ociointegraba, se pegaba al hueso. Y entonces se le ocurrió empezar a hacer este tipo de aparatos y se empezaron a usar aproximadamente en el año de 1965 en boca para objetivos protésicos. Implantes endooseos, implantes que, bueno, a él se le atribuye prácticamente el gran avance, el gran adelante que hemos tenido en lo que son los implantes dentales en general. Los implantes de ortodoncia son mini implantes, se les llama también ortoimplantes, se les llama de muchas maneras. Fue en el año 2000 en que yo comencé a utilizarlos en particular y comencé con una marca que se llamaba Imtec y que lo distribuía a una casa comercial llamada, pues, que tenía un número 3 y una letra M. Es una marca comercial muy buena y estos implantes a mí, y los que vieron en las fotografías del paciente son precisamente estos. Al final de cuentas los descontinuaron, dejaron de salir y empezamos a utilizar y empezaron a surgir una gran cantidad de mini implantes. Hay, bueno, para aventar para arriba. Ustedes pueden conseguir aproximadamente unas 50, 60 marcas de mini implantes y todos los fabrican con diferentes diámetros, diferentes longitudes. Y hay algo que se llama cuello, que es el transmucoso, que es la transición de la encía. O sea, lo que nosotros vamos a ver después de que aparezca sobre la encía es la cabecita del implante. Y esta cabecita del implante, pues, va a tener una parte que va metida en hueso y una parte que va a atravesar la mucosa o la encía. Si la encía es muy gruesa, tenemos que colocar un transmucoso o un cuello muy largo. Y si es una encía muy delgadita, tenemos que colocar un cuello muy pequeño o un transmucoso corto. Esto va a depender mucho de la casa comercial de implantes que nosotros manejemos. Este es un paciente y les voy a explicar aquí la técnica de cómo se coloca. Él requiere, y bueno, le voy a colocar un implante. Al momento en que le coloco el implante, yo previamente le tomo una radiografía. Hago una planeación en el momento en que le voy a colocar. Obviamente, antes aquí en Durango no había tomografía. Entonces, yo lo hacía todo con radiografías. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya llegó, hay varios tomógrafos. Sin embargo, bueno, pues, les voy a mostrar el método. Colocaba algún bracket, algún botón de ortodoncia. Le colocaba este pegamento, que ustedes están viendo en la fotografía del centro de arriba. Y luego lo colocaba donde yo creía que iba a estar libre. Y al momento de colocar el implante, no iba a lastimar las raíces de los dientes. Es decir, lo tengo que colocar en medio de una raíz y en medio de la otra. Luego de que colocaba o adhería este botón con este adhesivo de contacto, le tomaba una radiografía y la radiografía me decía si estaba encima de la raíz o estaba justo en medio. Si estaba justo en medio, entonces yo lo marcaba el contorno de dicho botón con un plumón indeleble, con un marcador y media el grosor de la encía con una sonda. Y aquí yo contaba más o menos cuántos milímetros para ver el transmucoso. Aquí coloqué un bracket. En el momento en que coloqué el bracket, lo adherí. Después de que lo adherí, puse el contorno con un plumón, un marcador permanente. Luego tomé, obviamente, la radiografía. Resulta que sí estaba libre. Quité el bracket y ya no se me movió el lugar. Sondé para ver la profundidad de la encía y coloqué el implante con el transmucoso que correspondía. Y obviamente con la longitud estimada o que yo calcule de el mini implante. Y aquí lo estamos viendo en un acercamiento como se ve el mismo día que lo coloqué. Y esto es aproximadamente como dos meses después de que coloqué el mini implante, donde estoy levantando esa mordida por un canteamiento. Tiene muchas aplicaciones este aditamento y vino a revolucionar la ortodoncia de una forma maravillosa. Eso sí, yo en particular no me gusta utilizarlos indiscriminadamente en todos los pacientes. Ya que no deja de ser incómodo, no deja de ser molesto. Y algunos pacientes también le guardan cierta reserva porque creen erróneamente que es muy doloroso. Y no es así. ¿Verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas, ahorita les vamos a explicar cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son básicamente la percepción de las personas al traer estos implantes. Sirve prácticamente para mover o retraer los caninos, es decir, llevar los caninos hacia atrás, llevar todo el segmento anterior, no nada más los caninos hacia atrás, para llevar o protraer el segmento posterior para una clase 3. Podemos llevar hacia atrás los dientes, podemos llevarlos hacia adelante, podemos sacarlos de su albiolo un poquito en un movimiento que se llama extrusión, podemos intruirlo con cuidado, obviamente, en un movimiento que se llama intrusión, podemos nivelar los dientes y también tienen, funcionan como fijación intermaxilar durante cirugía ortognática. Entonces, pacientes que se les hace tratamientos de cirugía, se les puede colocar para que mientras digamos que solda el hueso y en muchas ocasiones, pues ahí se queda. En otras, pues no es tan necesario retirarlos. Pues le hemos dedicado un video exactamente a cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de los implantes dentales. Y las indicaciones y contraindicaciones aplican exactamente igual para los mini implantes de ortodoncia que para los implantes dentales. Los mini implantes están contraindicados en personas que no controlan su higiene, que tienen una enfermedad en la encía llamada periodontitis, así como también son alérgicos o tienen un historial de hipersensibilidad o alergia al material del cual está fabricado el mini implante, que generalmente la mayoría están hechos de titanio. También enfermedades cardiovasculares, padecimientos psicosomáticos, como puede ser esquizofrenia, puede ser un trastorno de personalidad, algunas enfermedades donde pues realmente el paciente es un poco obsesivo y entonces empieza a obsesionarse con el implante y a moverlo y a cambiarlo y a cuestionarlo. Y entonces en estos pacientes definitivamente no hay que colocarles implantes. También personas que tengan un desorden en el metabolismo óseo y que estén tomando medicamentos, como pacientes con osteoporosis, osteopenia, pacientes que tengan problemas de cicatrización, obviamente, y durante la terapia de radiación, personas que tienen cáncer, hay que dejarlos descansar por lo menos un año. Y también cuando vamos a colocar un implante en una zona y en esa zona hay una infección, entonces tiene que estar higiénicamente el área donde nosotros vamos a colocarlo y está contraindicado usar minimplantes en zonas donde hay infección. En la siguiente fotografía vamos a ver otros factores que debemos de considerar. Estos factores yo les llamo relativos y los factores anteriores que vimos son absolutos, o sea, son definitivos. Los relativos es personas que usan drogas, tabaco o alcohol. ¿Por qué? Porque va a ser muy relativo. No es lo mismo fumar un cigarro al día que fumar una cajetilla de cigarros al día. No son candidatos, mientras los pacientes que fuman mucho. Y los pacientes que fuman poco, les tiene que indicar que dejen de hacerlo 15 días antes y 2 meses después. Personas que tengan patologías en la mucosa, algunas patologías se pueden retirar para mejorar. Personas que tengan una higiene oral deficiente pero que no están dispuestas o que batallamos mucho para que mejoren su higiene. Definitivamente, pues esto va a depender mucho en esta situación, ¿verdad? Pacientes que son poco cooperadores con procedimientos o el mantenimiento. Pacientes que no acuden a sus citas, que no son disciplinados, con las instrucciones que se les debe de dar, con el uso de los enjuagues que debemos de recetarles. Entonces, estos pacientes, pues bueno, no podemos meternos en un conflicto y arriesgar para saber cómo va a resultar en un paciente que pues al final de cuentas no está cooperando. Cuando no hay un suficiente espacio para colocarlo entre una raíz y otra, aunque se pueden utilizar otras partes, o sea, nos podemos subir, colocarlos en otros huesos, en otros lugares para poder aprovechar los beneficios de los mini implantes y cuando existan hábitos parafuncionales o hábitos como, por decir algo, bruxismo, apretar los dientes, rechinar los dientes, o hábitos orales como respiración bucal. Hay que evaluar ese tipo de factores a ver si interfiere con el éxito o la permanencia del implante mientras está trabajando. Una vez que se colocan, antes yo daba ibuprofeno, la primera dosis, con 800 miligramos, inmediatamente después de que se colocaban. Actualmente yo estoy dando paracetamol con tramadol, ¿verdad? Para no interferir con lo que es las prostaglandinas que nos ayudan en la adaptación del mini implante. Entonces, en realidad yo he cambiado de analgésico, el ibuprofeno es un analgésico y bueno, pues la primera dosis se la damos doble al paciente. Ya después le damos cada 8 horas aproximadamente 400 miligramos. Si es paracetamol, pues yo les doy 500 miligramos. Se les recomienda usar, incluso antes de la colocación del implante, un gluconato de clorexidina que viene generalmente en enjuague al 12%, dos veces al día, durante 20 días posteriores a la colocación del implante. Y este enjuague no se debe de diluir y se debe de mantener por lo menos 30 segundos en boca alrededor, conservándolo en el área que circunda al implante para que desinfecte, para que limpie. Y todo esto, pues también hay que hacer que el paciente evite contacto con la lengua, con los dientes, con los dedos, perdón, para que no esté ahí molestando al implante. No comer cosas duras o pegajosas cerca del área del implante y en cualquier caso o cualquier eventualidad llamar al consultorio. Este es otro de los usos que tiene o que le podemos dar a los implantes. Vemos en la fotografía de arriba como coloque un implante en la parte izquierda del paciente, derecha de su pantalla, en la parte de arriba, en un extremo, y ahí se ve que va una cadena como de un color azul leve, lo que va aproximadamente del arco del canino hacia el mini implante que va en la parte retromolar y abajo se colocó un implante también, o sea, en los dientes de abajo, eso se puede ver en el área de la fotografía del lado derecho del paciente o del lado izquierdo en la foto de arriba izquierda de su pantalla y entonces esto es una terapia asimétrica para lograr centrar las líneas medias, ya que el paciente tenía una desviación de más de 2 milímetros en las líneas medias. Tengo también aquí en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, un video acerca de lo que son las asimetrías, tenemos otro video de lo que son los anclajes en ortodoncia, qué tipos de anclaje hay, y es por eso que quise traer estas fotografías de implantes. Se va cambiando la cadena, se va haciendo una tracción leve, se van controlando las fuerzas, y aquí en este paciente que en realidad yo me veía un poco confundido porque decía, bueno, ya había cerrado los espacios de las extracciones y me habían quedado las líneas medias dispares, una por un lado y otra por otra, y estaba pensando, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues bueno, benditos implantes que me ayudaron a poder centrar esa línea media, y en la fotografía de abajo, las fotografías de abajo, pueden ver cómo se han ido recorriendo los dientes de arriba, todos hacia el lado izquierdo y los dientes de abajo hacia el lado derecho, y esto va a hacer que caigan en línea media los dientes, la línea media dental se está nivelando. Este es el mismo paciente, al momento en que se le colocaron los mini implantes de ortodoncia, vean ustedes la línea media, en la foto del centro es al mes de la colocación de los mini implantes, y en la fotografía que estamos viendo, a su mano derecha o del lado derecho de su pantalla, aquí podemos ver dos meses después, cómo prácticamente hemos solucionado la asimetría o la desviación de la línea media. Esto es uno de los muchísimos usos de mini implantes en ortodoncia. Este ha sido un tema muy importante, espero que les haya gustado, y yo los quiero invitar a que me sigan aquí en el canal de TVUGED, en el programa Odontología para Todos, los cuales todos estos videos los subo en un canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y quiero, bueno, y les reitero la invitación para que se suscriban, ya que estos programas en una forma breve, sugieren mucha información que puede ser de ayuda para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!